Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Nos entrevistamos con el ingeniero Marcelo López de Sabando, del INTA Tandil, quien en el marco del webinar de Agricultura Digital del INTA, expuso sobre las prácticas de manejo sitio específico en cultivos de invierno. Con él revisamos los diferentes pasos que conviene seguir en su implementación, desde la recopilación de información hasta el análisis ex post, para evaluar los resultados y generar un ciclo de mejora continua en la producción. Mi nombre es Marcelo López de Sabando, trabajo en la agencia de INTA en Tandil. Mis líneas de trabajo tienen que ver con la temática de agricultura de precisión, en realidad con lo que es la nutrición de cultivo y la fertilidad de los suelos. Y en el marco de este webinar que INTA realizó, con foco en temáticas justamente de agricultura de precisión, me tocó realizar un aporte que tiene que ver con el manejo de los cultivos de fina. Con foco en tribu y ciudad y con foco en decisiones que son en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, realicé la presentación. La presentación abarcó cinco decisiones que toman en general las empresas o los productores, en conjunto con los asesores, en búsqueda de incorporar lo que es incorporar o avanzar en el proceso de agricultura de precisión. Los cinco puntos abarcados tuvieron que ver con un primer punto que es la delimitación de zonas de productividad, un segundo punto que tiene que ver con un esfuerzo importante en la caracterización de estas zonas de productividad o estas unidades de toma de decisión, un diagnóstico inicial en función de decisiones de haciendo foco en lo que eran cultivos de invierno, decisiones de fertilización fosforada, nitrogenada y azufrada. La posibilidad de utilizar herramientas que vayan evaluando este diagnóstico inicial fue el punto número cuatro. Y un último punto que tuvo que ver con un análisis de SPOS. En el primer punto, que tiene que ver con la delimitación de zonas de productividad, en nuestra zona, en líneas generales, podríamos considerar que se hacen dos tipos de ambientaciones. Una ambientación que podríamos denominar a nivel macro, porque estamos viendo grandes posiciones de relieve a nivel de establecimiento. Las posiciones de relieve, ¿por qué hago énfasis en las posiciones de relieve? Porque nos definen periodos libres de heladas diferenciales dentro de un mismo establecimiento. Entonces, a partir de esa información, uno puede tomar decisiones ya de secuencia de cultivo o de estructura de cultivo. Y por otro lado, las ambientaciones a nivel micro. O sea, ya una vez realizado esta ambientación a nivel macro, vamos a nivel micro, donde diferenciamos áreas según nivel de productividad, pudiendo utilizar, por ejemplo, información de imágenes desacelitables, cultivos, mapas de rendimiento de cultivos anteriores. Bueno, podemos usar diferentes capas de información. Un segundo punto de la presentación tuvo que ver con la caracterización. Y ahí hacemos gran énfasis en realizar buenas caracterizaciones o las empresas que son exitosas en la implementación de este modelo o de herramientas de agricultura de precisión, hacen principal énfasis en hacer unas buenas caracterizaciones. ¿Por qué? Porque nos van a permitir después tener buena información para mejorar nuestra decisión. En este sentido, es importante identificar a qué profundidad tenemos los horizontes con los niveles de tosca o la profundidad del perfil, qué nivel de perfil tenemos. Y además, una buena caracterización de qué tipo de suelo estaríamos teniendo y qué nivel de posibilidad de erosión tenemos sobre esos diálogos de degradación. Eso nos va a permitir tomar mejores decisiones cuando vamos al punto número 3, que para nuestro barrio son las decisiones de utilizar los modelos regionales de diagnóstico de recomendación nutricional. En trigo y en cebada no estamos observando diferencias en lo que es densidad, en el manejo diferencial de la densidad dentro de un lote. Entonces, sí estamos observando diferencias en el manejo de la nutrición adentro de los lotes. Entonces, el principal énfasis del punto número 3 tiene que ver con esto, con ajustar el fósforo, el nitrógeno y el azufre en función de las expectativas de producción. Para ello, necesitamos saber, tener claro qué niveles de producción estamos teniendo en cada uno de los ambientes para tener una buena estimación de la producción. Es necesario conocer cómo es la dinámica de los nutrientes en nuestros ambientes, ver qué oferta a partir del suelo vamos a tener de nutrientes. Y es clave también de entender cómo juega o cómo aparece el agua en nuestro sistema, evaluando tanto al trigo como a la cebada, utilizando diferentes herramientas y poder hacer ajustes pensando tanto en rendimiento como en calidad. Y el punto 4 hacía foco de qué herramientas podíamos usar para seguir el cultivo y hacer ajustes correspondientes tanto para rendimiento como para calidad. Y en este punto se resaltaba la utilización de la información que está provista a partir de imágenes espectrales, a partir de imágenes que disponíamos de aviones no tripulados o de drones. Cómo podíamos utilizar esto asociado a diferentes índices para hacer ajustes tanto para rendimiento y para calidad. Y el último punto tenía que ver con ese análisis post, ver esas expectativas de producción que nosotros teníamos por cada sector del lote, si se fueron cumpliendo, si no se fueron cumpliendo, en función de eso y la caracterización que nosotros habíamos hecho inicial, cómo poder hacer ajustes para tener mayor relación entre lo que nosotros esperamos de producción y lo que vamos obteniendo. Y además ir asociando nuestras decisiones nutricionales con los resultados que vamos observando. Para la propuesta de la presentación se trajo experiencias exitosas del sudeste de la provincia de Buenos Aires que justamente cumplían estos cinco puntos que yo les mencionaba o que intenté agrupar en estos cinco puntos. El próximo programa revisaremos los beneficios que genera un adecuado manejo por ambientes y la rentabilidad que brinda la inversión en estas prácticas. ¡Gracias! 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 En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión Campo de Precisión